Hola queridos amigos, mi nombre es Clarence Peña, tengo 31 años y nací en el sur de Chile. Mi nombre es Poliana Coutinho, tengo 28 años y soy de Espíritu Santo Brasil. Y en esta oportunidad, juntos como esposos, queremos compartirle que estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder servirle en una obra especial en este tiempo especial. No solamente hemos venido desarrollando un ministerio local, el Señor ha permitido que podamos hacer visitas en todo el país y aún cruzando las fronteras. Y juntos como esposos, hemos decidido consagrar nuestras vidas para el servicio de Dios. Desde hace unos años, hemos venido desarrollando un ministerio itinerante, que ha sido una gran bendición para nuestras vidas. No solamente para nosotros, sino que también para toda la hermandad. El Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado a emprender nuestros talentos, nuestros dones, apoyando congresos, apoyando hogares, iglesias. No solamente en Chile, mas también en otros países. Hemos conocido ministerios en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia. Y ha sido una gran bendición para nosotros como familia, también para la gente que hemos estado en contacto con ellos. Hace pocas semanas, tuvimos una hermosa experiencia. El Señor permitió que pudiésemos viajar al Brasil. Estando allí, pudimos visitar iglesias, hermanos, hogares. Y conocimos también algunas instituciones de las cuales están trabajando para preparar jóvenes para la obra final. En medio de todo este viaje misionero, tuvimos la dicha de conocer un ministerio, cuyo ministerio está produciendo hermosos frutos para la gloria del Señor. Hemos visto que este ministerio no solamente está llevando frutos, sino que está despertando las conciencias y está produciendo un revivamiento en cada corazón. Para esto, vamos a presentarle al fundador de este ministerio, llamado IAGE. Aquí con nosotros tenemos a nuestro querido hermano Silverino, que es el fundador del ministerio IAGE en Brasil. Y nos va a contar un poquito de cómo ha sido su experiencia, de cómo ha sido el comienzo de este ministerio y los frutos que ha producido. Hola, queridos amigos, un abrazo para los mis queridos hermanos de Chile y aquí del Brasil. Hola, mis queridos amigos, un abrazo y un saludo a todos mis queridos hermanos de Chile desde Brasil. Bueno, yo voy a contar con el auxilio de Apoliana para traducir, que yo aún no falo español. Bueno, voy a contar con el auxilio de Apoliana con la traducción, porque todavía no habla el español. Bueno, el IAGE significa Instituto de Agricultura y Evangelismo. El IAGE significa Instituto de Agricultura y Evangelismo. El IAGE surgió hace casi cinco años. El IAGE surgió hace casi cinco años. Embora sea una institución prematura, aunque sea una institución prematura, ha producido frutos de árvores adultas. Ha producido frutos de árvores adultas. Y una vez que el Señor nos ha permitido actuar de diferentes maneras, y una vez que el Señor ha permitido que actuemos de diferentes maneras, así como una árvore, así como una árvore, cuando crece, sus ramos avanzan para além del muro, cuando crece, sus ramos van más allá del muro, nuestro deseo es que el IAGE produza frutos para além de las fronteras. Nuestro deseo es que el IAGE produzca frutos más allá de las fronteras. Especialmente en Chile. Especialmente en Chile. Aquí en Brasil trabajamos de la siguiente manera. Temos algunas frentes. Trabalhamos con audio y video. Publicaciones. Seminarios. Congressos. Cursos teológicos. Entre otras vertentes. Entre otras vertentes. Pero me gustaría destacar una de las principales. Pero me gustaría destacar una de las principales. Que sería el Ministerio de Publicación. Que sería el Ministerio de las Publicaciones. El IAGE se ha tornado una referencia en publicación aquí en Brasil. El IAGE se ha tornado una referencia en publicaciones aquí en Brasil. Y se ha destacado especialmente por el hecho de disponibilizar estas literaturas a un precio muy bajo. Y se ha destacado principalmente por disponibilizar la literatura a un costo muy bajo. Y este es nuestro objetivo de trabajo también en Chile. Y este es nuestro objetivo de trabajo también en Chile. Disponibilizar literaturas relevantes a precios accesibles. La serva del Señor nos informa que literatura contendiendo la luz de la verdad presente. La serva de Dios nos informa que literaturas conteniendo la verdad presente. Debe ser expandida por todo el mundo. Aquí en Brasil hemos realizado impactos. En los últimos 18 meses. Ya disponibilizamos cerca de 40 mil unidades del libro La Grande Controvérsia. En los últimos 18 meses hemos disponibilizado aquí en Brasil más de 40 mil conflictos de los siglos. Estos libros son pasados a los hermanos a precios de costo. Los cuales ellos regalan a la gente. Neste momento estamos con un proyecto. En este momento tenemos un proyecto. Que sería la publicación de casi 100 mil caminos a Cristo. Que sería la publicación de casi 100 mil caminos a Cristo. Y este libro será disponibilizado. Por 2 reais. Y este libro está disponibilizado a 400 pesos. Es un precio muy bajo. Entonces el Señor nos ha bendecido. Y hemos trabajado en masa con la traducción de los libros de la irmá White que aún no están en portugués. Y hemos trabajado intensamente con la traducción de los libros de la serva de Dios que todavía no están en portugués. Esta es una pequeña parte del ministro. Si ustedes quisieran conocer un poco más sobre el IAG en Brasil. Si quieren conocer un poquito más acerca del IAG en Brasil. Poden hacer contacto con Clarins. Poden hacer contacto con Clarins. Aquí abajo está el contacto del IAG en Chile. Después de haber escuchado este testimonio y cómo el ministerio IAG está produciendo frutos para la gloria de Dios en el Brasil. Es que hemos experimentado un llamado de parte del Señor. El llamado que habla y relata la inspiración profética. Hoy más que nunca el mensajero celestial está haciendo un llamado a su pueblo. Uníos, uníos, uníos. Precisamos unir fuerzas. Y es por eso que en estos instantes especiales de la historia terrenal. Nuestros corazones han decidido, junto a mi esposa, unirnos al ministerio IAG con el único deseo de poder ser una bendición en nuestro país y en los países vecinos de habla hispana. Nosotros conocemos bien la situación de nuestro país, ¿verdad? Que tenemos los libros a costos muy altos, a precios muy altos. Que muchas veces tenemos el deseo de tenerlos en nuestro hogar, pero no es posible. El objetivo del IAG en Chile es justamente esto. Puede proporcionar que cada hogar, cada hermano, cada iglesia tenga a su disposición material accesible. Y por eso con mi esposo hemos aceptado del Señor este llamado. Y necesitamos en este momento también contar con cada uno de ustedes que están asistiendonos a través de este video. Y qué hermoso sería que juntos podamos unirnos como hermanos y podamos llevar a cabo esta obra especial. El llamado de Dios ha sido claramente establecido en su palabra. Y ha sido que Él no vendría hasta esta tierra sino hasta cuando el mensaje llegara hasta todos los rincones de la tierra. Y creemos y consideramos que el ministerio de las publicaciones será un ministerio que llevará el sello celestial. Los testigos mudos, los mensajeros silenciosos podrán entrar en cada hogar, instituciones. Tú y yo no podamos nunca entrar en aquel lugar. Para esto, queridos hermanos, precisamos más que nunca unirnos como hermanos. Precisamos oración, precisamos orar más, ayunar por proyectos misioneros. Pero no tan solamente orar. Precisamos también que podamos disponernos. Aquellos que tengan talentos, como que sepan hacer traducciones. Aquellos que tengan talentos y tengan la disposición de colaborar. Precisamos, sobre todo en esta etapa inicial de este ministerio y ayer en Chile, precisamos de traductores, precisamos de revisores y muchas otras cosas más. Sin embargo, si alguno de ustedes desea y es tocado por el Señor hacer algún donativo, alguna ofrenda voluntaria, puede hacerlo también. Y para consagrar este ministerio, queremos hacerlo invitando a nuestro hermano Silverino y pueda Él hacer una oración. Así todos juntos poder orar para que todo lo que se haga, se planifique, pueda ser para la gloria del Señor. Grandioso Dios y amado Pai. Grandioso Dios y amado Padre. Neste momento nos colocamos de joelhos diante de Ti. En este momento nos arrodillamos delante de Ti. Tendo la conciencia de que somos polvo. Pero en la unión de varias moléculas de polvo, el Señor formó el hombre. Y nosotros deseamos, a través de la publicación de literaturas, creyendo que el Espíritu Santo actuará, restaurar personas a la imagen y semelhanza de Jesús. Que el Señor pueda poner su mano poderosa sobre este ministerio que está empezando en Chile. Sobre la vida de Clarence y su familia. Para que ellos puedan administrar de manera aceptable este su trabajo allí. Para que ellos puedan administrar de manera aceptable este su trabajo allí. Nos entregamos a Ti, Señor. Nos entregamos a Ti, Señor. Creyendo que o Señor ouvió a nuestra oración. Creyendo que Tú escuchaste nuestra oración. Amén, Señor. Y le agradecemos en el nombre de Jesús. Y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.